Nosotros le prometimos una noche cargada de mucho dinamismo, de muchas sorpresas y muchos momentos especiales. Y precisamente vamos a vivir uno de estos grandes momentos, un momento muy especial, donde vamos a aprovechar y vamos a pedir la presencia del viceministro de turismo por Puerto Plata, César José de los Santos.